Bien amigos, pues ya llegó el momento de mostrarte el resultado final de cómo es la página con el contenido ya insertado. En el vídeo anterior hemos hecho todos los layout para que todo funcione perfectamente en el responsive, así que en este vídeo te voy a explicar cómo queda y cómo poner el vídeo de YouTube en responsive design total. Vale, así que mira, amplio totalmente la pantalla y aquí tienes los botones de compartir, el vídeo que ahora te explicaré, la información de cada vídeo. Esto he visto que es necesario ponerlo, aunque no estaba previsto, pero una vez que entras dentro de cada vídeo se pierde la información de cuántos vídeos y cuánto tiempo tarda el curso completo, así que viene bien tenerlo aquí siempre visible y ya pues el texto de cada, la transcripción de cada vídeo, la lista de los vídeos de cada curso y finalmente el formulario de contacto que te explicaré en el siguiente vídeo cómo se hace y los botones de compartir de nuevo. Y ahora te explico esto, cómo insertar el vídeo de YouTube de forma responsive. Bueno pues ya verás de cómo se hace. Mira, cualquier vídeo de YouTube, por ejemplo este, tú le puedes dar aquí a la opción de compartir, este es precisamente el que estoy aquí compartiendo, le puedes dar a la opción de compartir aquí arriba y te saldrá este botón de insertar y aquí te viene un código con un iframe, con un origen, que es la dirección del vídeo y una altura y una anchura. Bueno pues este código es el que yo aquí he copiado. Te lo voy a mostrar aquí, retiro esto y aquí veis el iframe que está aquí copiado. Sin embargo, puedes ver que yo aquí no he copiado ni la altura ni la anchura. ¿Por qué? Porque la anchura va a ser el 100% que es lo que yo aquí le he especificado. Y ahora aquí hay un problema muy grande cuando lo quieres hacer responsive y es que tienes que especificar obligatoriamente la altura. Y te voy a explicar por qué. Vamos a buscar todas las veces que yo he especificado la altura, voy a estropear esas líneas de código para que veas el efecto que tienes si no lo haces como yo te estoy diciendo. Ey, perdón. Y ahora después verás como si funciona cuando especificas la altura. Bien, ya he quitado esas líneas, actualizo y aquí el vídeo está perfecto. Pero, según voy ampliando, ves que se va deformando, que ya no se ve todo lo alto que tendría que verse. Y si yo sigo ampliando ocurre lo mismo y se quede bien chiquito. ¿Por qué? Pues porque es así como se importa de YouTube. La inserción la hace de ese tipo. Se ajusta a la altura, a la anchura pero no autoajusta la altura de forma proporcional. Por eso tú tienes que especificarla, si no se queda el vídeo muy pequeñito. Y si yo le doy al play, aquí van a ver que carga solamente aquí un recuadrito muy pequeño, ¿ven? Y no es esto lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo hago para hacer esto? Bueno, pues entonces tengo que ir especificando una altura concreta para cada parte del responsive. Si está en un tamaño de una tablet, pues le pongo una altura mayor. Si se pone en horizontal y ya gana más espacio, le pongo una altura mayor. Ya pasé de 200 inicial a 250, ahora 300. Y cuando estoy en desktop, en la versión escritorio, pantalla de un ordenador más completa, pues le pongo un tamaño aún mayor, 450. Y eso sí que funciona. De hecho esto, voy a guardar ahora con estos cambios que he hecho. Y al actualizar, vas a ver cómo ahí la altura la va manteniendo de forma consecuente. Incluso cuando hay más altura de la que debería, no importa porque el titulito, pues se queda bien sobre ese fondo negro que se produce cuando la altura no es totalmente 100% proporcional, pero queda bien. Y otro consejo, no pongas la URL del vídeo de la playlist. No pongas el enlace de la lista de reproducción, sino la del vídeo propio en sí. No el de la lista de reproducción, porque cuando le das al play, y acá el vídeo salta automáticamente el otro. Y tú dirás, pero eso está bien, porque así ven más vídeos. No, porque después cuando le dé a siguiente, se cargará el que ya está viendo, porque ya se saltó automáticamente. Así que ten cuidado con eso y pon solamente el vídeo, la URL del vídeo, no de la playlist. Aunque si la página que estás haciendo no tienes inconveniente, puedes también poner el enlace de la lista de reproducción. Bien, pues ya está. En el siguiente vídeo te explico cómo hacer el formulario de contacto.